El amor es una marea, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Y recorre como el agua, hasta que llena el corazón Iba creciendo y creciendo, como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré Iba creciendo y creciendo, como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Y va creciendo y creciendo, como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo, como nubes en el cielo Dama vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es pureza, si es que a alguien tú amas Tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Y cuando me pierda, hay de ir de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Con la nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Oh, oh, oh AndП Oh, 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 no, 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 no Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo Tú me enseñaste a pensar antes de actuar Solo se trata de ver hasta lo invisible Y descubrir que en esta vida hay algo mal Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta bebés Como un ave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Y sé que voy a verte de nuevo, lo sé Para decirte cuánto te quiero, no saber Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras lucha y sé paciente Lleva poca carga, nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo mundo Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decirte quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida es mucho más bella cuando tú me miras Celebra la vida, celebra la vida